Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Queridos hermanos, bienvenidos a Evangelio en Acción, donde hoy el Señor se presenta ante los discípulos y realiza un bello milagro, el de la pesca milagrosa. Don hoy el Señor prepara para cada uno de nosotros un alimento que nos invita a compartir y que nos invita a siempre estar de su lado, reconociéndolo como nuestro Salvador. El Evangelista Juan nos relata hoy la tercera aparición de Cristo resucitado y nos cuenta precisamente cómo Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hebedeos y otros dos discípulos van con Pedro a pescar. Estos discípulos que el Señor había llamado de la pesca precisamente, que los había convertido en pescadores de hombres, vuelven nuevamente a su antigua vida, a su labor. Y mientras ellos están precisamente en la noche pescando, no logran conseguir nada. Solo es cuando ven a Jesús que está a la orilla. Solo es cuando ven al Señor que los llama, que los saluda en pleno amanecer. Quizás nosotros en medio de nuestra noche, en medio de nuestra oscuridad, sentimos que nada de lo que hacemos tiene sentido. Sentimos que las obras no dan el fruto que esperamos. Pero cuando amanece, cuando llega la luz del sol resucitado que es Cristo, cuando dirigimos nuestra mirada a Él, podemos escuchar su voz, que nos invita a lanzar las redes a la derecha, que nos invita a escuchar su palabra, a creer en ella, a obedecerla. Es impresionante cómo al estos hombres lanzar las redes, el barco prácticamente comienza a sentir el peso de la cantidad de pescados que han recogido. Incluso nos da un dato curioso, 153. Un número que bíblicamente tiene varios significados, pero que representa también las naciones y los pueblos de la tierra. Porque estos hombres son pescadores de hombres, valga la redundancia, porque estos hombres están llamados a anunciar el Evangelio en todo el mundo. Y quizás nosotros, hermanos, hoy creemos gracias a la fe, a la misión, a la determinación de los apóstoles. Quizás nosotros hoy, hermanos, estamos en medio de la noche y quizás estamos cerca del amanecer, pero de pronto nos dejamos llevar de la angustia, de la tristeza y no logramos ver al Señor que nos pregunta hoy como le preguntó a sus discípulos. ¿Tienen algo de comer? Jesús mismo, cuando ellos llegan a la orilla, después de que Simón Pedro se lanza a buscar, a nadar precisamente para encontrarse con el Señor, ya Jesús tenía ahí preparado pan y pez para que ellos pudieran comer. Y aún así, teniendo Él algo para darles, les pide de lo que pescaron. Porque Dios que es generoso, Dios que es abundante, también acepta y recibe aquello que nosotros le damos. Hoy el Señor nos está pidiendo a nosotros algo material para comer. Él nos está pidiendo un corazón dispuesto a ponerse a las brasas de su fuego y de su amor, que todo lo transforma, que todo lo purifica, que todo, absolutamente todo, lo hace nuevo. Que el Señor, hermanos, nos bendiga, nos regale fortaleza en medio de la noche, nos regale paciencia y nos regale mucha obediencia para que seamos capaces de lanzar las redes al oír su nombre, para que seamos nosotros sus enviados a todas las naciones, a todos los lugares. Que la bendición de Dios nos acompañe y que podamos nosotros responder con abundancia y con generosidad a nuestros hermanos, así como Él abundantemente nos ha llamado y nos ha escogido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.